Agua, no queremos agua para vivir Agua, no queremos agua para vivir Que hermosa es el agua que viene del manantial Transparente y clara sirve para lavar Que buena es para gozar Agua Mira como dice Agua, no queremos agua para vivir Agua, no queremos agua para vivir Mira, mira Si tú quieres cocinar, después hay que limpiar Por eso el agua no hace faltar Que buena es para gozar Nena Sin ella no, no podemos vivir Que importante es el agua Que ya te refresca y te quita la sed Agua Pa' ti Pero, 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 pero Agua Agua Solo queremos agua Porque la gente lo pide Sabrosa y no cuesta nada Agua Solo queremos agua Y eso es así Mira Yo lo que quiero es agua Una nena que me quiera Solo queremos agua A mi manera Para la niña y para la señora Te lo traigo ¡A. Agua, sí, agua, sí, agua, pa' ti, pa' ti Agua, sí, agua, sí, agua, pa' ti, pa' ti ¿Cómo? Sin ella no se puede vivir Sin ella no podemos resistir Agua, yo quiero agua, hace tremendo calor en La Habana, China Sin ella no se puede vivir Y sin ella no hay nabonco Agua, yo quiero agua, pa' ti La rumba no está completa, mamá Sin ella no se puede vivir Conmigo se muere desde la tía Agua, yo quiero agua, dar un plazo de agua fría Sin ella no se puede vivir Sin otra gente se muere desde la tía Agua, yo quiero agua, dar un plazo de agua fría Sin ella no se puede vivir Mira que se está quemando lo agua Agua, yo quiero agua Sin ella no se puede vivir Agua, yo quiero agua Vamos, vamos Bueno mira te lo dije ya, el picheo está bajito y pegado, cien pa' bajo, cucha ahí Dios, ya se acabó el alcohol Bueno mira te lo dije ya, el picheo está bajito y pegado, cien pa' bajo, cucha ahí Dios, ya se acabó el alcohol Pero tígame el agua, dígame la buena que la necesito Pero tígame el agua, mira pero está cantando mayito Pero tígame el agua, señores que esto es candela Pero tígame el agua, y como dice Bombero 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 tígame el agua, y como dice pero dígame el agua, la gente dice que soy Bambanero, no hay rumbero, Bambanero, Bambanero con esta enqueta me muero, Bambanero con sentimiento, sentimiento verdadero Bambanero, Bambanero, Bambanero señores, Bambanero, Bambanero los Bambaneros no se que esto está bueno